La jueza del segundo juzgado electoral, Mónica Guardia Clemán, decidió acogerse al término de la ley para decidir sobre el recurso de impugnación que presentó la diputada del Partido Cambio Democrático, Marilín Ballarino, contra el diputado electo de este mismo colectivo, Ricardo Valencia. El recurso se presentó por supuestas irregularidades en las actas de elección. En primer plano, nosotros observamos que se evacuaron una gran cantidad de pruebas testimoniales. Y el tema aquí básicamente es probatorio. En materia legal, en materia de un proceso, la razón la tiene la persona que logra demostrar a través del caudal probatorio su verdad y su veracidad. En este caso, a todas luces, todos los testigos fueron contestes, todos, que no hubo ninguna irregularidad que marcar. No hubo ninguna irregularidad. Se incrementaron votos a favor del proclamado Valencia y se restaban votos a la diputada Marilín Ballarino. O sea que se perpetuó un fraude. La audiencia que inició puntual a las 10 de la mañana se desarrolló en tres fases, donde los testigos principales de este proceso fueron los miembros de la Junta de Escrutinio y los observadores de los diferentes partidos políticos que participaron en la elección general del 5 de mayo. La mayoría de los testigos coincidieron en que no detectaron ninguna irregularidad. En la fase de alegato, la parte demandante asegura que hubo una consciente manipulación de la Junta de Escrutinio para sumarle votos a Valencia, lo que a juicio de los demandados no se ha comprobado porque no hubo ninguna alteración. Nosotros hemos aportado las 360 actas y hemos aportado lo que ellos llaman el informe de captura, que es lo que se leyó en la Junta y hemos demostrado que en las 360 actas, que son la fuente primaria de la voluntad popular, resulta ganadora la diputada Marilín Ballarino. Es más, señalan que no marcaron irregularidades ni las consideraron por escrito porque nunca existieron. Entonces fue un proceso transparente. Ya lo demás solamente es apreciación subjetiva de la parte que creó esta demanda. Luego de escuchar la fase de alegatos, la Fiscalía Electoral pidió a la jueza desestimar la impugnación por nulidad. Ahora le corresponderá a ambas partes esperar la decisión que dicte la jueza. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!